¿Cuál es esa ciudad que soñamos los barranqueños? Barranca Bermeja de Centenario nace bajo la idea de barranqueños, donde se busca la unión de toda una comunidad y de esta manera continuar resaltando las riquezas, el trabajo y el progreso de aquellas personas que luchan por una Barranca Bermeja próspera. Nace en el seno una colectividad civil, ciudadanos comprometidos de corazón con Barranca Bermeja, que han aportado y han hecho mucho para que Barranca Bermeja progrese. Ciudadanos de a pie, del sector cultural, del sector organizacional, del sector empresarial, que buscamos identificar ese espíritu común que nos une como ciudad, que es lo que nos identifica como barranqueños y poder generar una nueva forma de relacionarnos con los gobiernos, con la gente. El pasado 28 de mayo, Barranca Bermeja tuvo la oportunidad, en un mismo escenario, de compartir y conocer de este proyecto hecho por barranqueños para barranqueños, en compañía de objetivos y metas claras de lo que se quiere y se busca. Bueno, Barranca Bermeja de Centenario quiere hacer un viaje en el tiempo, invitar a las personas a conocer la historia, aprender del ayer para poder construir el mañana. Queremos estar a través de Tertulia Centenario en los barrios, en las comunas, conocer la historia de la gente, de poder compartir cuál es esa ciudad que nos merecemos y sobre todo conocer cómo aportamos desde nuestro rol ciudadano en la construcción de esa ciudad que soñamos. La visión de Decentenario Barranca Bermeja es en miras de lo que serán los 100 años de vida municipal, pensando en un puerto petrolero lleno de oportunidades, en las que sus habitantes sean los protagonistas de una ciudad luchadora de sueños incansables.